En un hecho de intolerancia entre jóvenes, ocasionó pánico en la Universidad Popular del Cesar la noche de ayer. Inicialmente nosotros como comisión de verificación en el momento de que se presentaron los hechos, pues nos llegó la versión de que había sido un hurto, la persona había ingresado por parte de la entrada de las motocicletas y posteriormente surgió el robo dentro del bloque H, que es el bloque más grande que tiene la universidad. Ahora, referente a eso, esa fue la versión que inicialmente se barajó, posteriormente en horas de la noche, a eso más o menos de las doce, doce y media de la noche, pues salió otra información, otra versión referente a los hechos en donde ya eran motivos personales, en donde un estudiante pues aparentemente habían cometido una serie de negocios que eso sí, pues le incumbría a ellos referente a suscitar los temas fuera de la universidad y se presentó el reclamo para posteriormente accionarse el arma de fuego dentro de la universidad. Cabe recalcar que no es un arma de fuego como tal, sino es un arma de letalidad reducida o un arma traumática como se les conoce. En ese sentido es preocupante que en un claustro académico se presenten este tipo de alteraciones a la normalidad académica que hemos llevado los primeros días del semestre académico 2022. Para aclarar, ¿la persona que acciona el arma es la que está reclamando el negocio? Porque hemos entendido que es un celular lo que estaba reclamando, una venta de celular que salió en mal estado. Por lo que te pregunto, ¿la persona que acciona el arma es la que está reclamando el artículo que le vendieron? Pues aparentemente no, o eso es lo que se ha apreciado en los primeros minutos, en la medida también de que dentro de los captures que anexan a las denuncias que se hacen por medio de internet es la persona quien vende el teléfono, pues quien acciona el arma, pero eso sí sería correcto, ventilarlo a las autoridades competentes. Entonces, si él es el que hace la venta del celular, ¿por qué llega a la UPC a reclamar? En realidad no es el que llega a la UPC a reclamar, sino es a él, aparentemente estaba dentro de la universidad ya. Si es un externo, ahí la problemática sería porque un externo está dentro de la Universidad Popular del César y porque se les permite el acceso a personas que no son estudiantes, a pesar de que vivimos en una, estamos en una universidad libre y en una universidad abierta a la ciudadanía, pues también hay que verificar efectivamente que las personas ingresas sean estudiantes, funcionarios o en su defecto personal de la universidad para este tipo de labores. En esa misma noche también se registró un altercado entre dos estudiantes de la universidad en los patios del claustro. ¿Estos hechos están relacionados? No, no, no. Estos hechos son aislados totalmente. Un hecho sucedió primero y posteriormente el otro. No tienen un nexo causal entre ambos. Eso es lo que hemos podido apreciar que hay personas que están confundiendo los dos hechos. Uno, como les digo, es por temas de negocio, que fue el tema de los disparos, aparentemente es lo que hemos podido apreciar. Y el segundo, pues son temas personales que no sabemos aún una ciencia cierta lo que ha sucedido. ¿Qué están haciendo ustedes también como líderes de la UPC para trabajar de la mano con el rector? Que podríamos decir que está abriendo por su ausencia porque todavía no se ha pronunciado sobre el hecho. ¿Cuál es el accionar de ustedes para que este tipo de hechos no se sigan registrando dentro de la universidad? Inicialmente sería empezar a conversar con el doctor Robert Romero para referente al tema de los torniquetes que hay en la universidad que no funcionan alrededor del año 2018. Como no funcionan desde el año 2018, las personas entran y salen sin necesidad de un carnet que los identifique como administrativos, docentes o estudiantes. En ese sentido también sí es necesario que el doctor Robert Romero se pronuncie referente a estos hechos porque es un llamado que pasó en su universidad, en la universidad que él administra como rector. Adicionalmente a eso, sentarnos a dialogar con los colectivos estudiantiles sobre el tema de la accesibilidad que hay dentro de la universidad o la facilidad que hay de acceder a la universidad en estos momentos. ¿Con el arma traumática quién se quedó? El arma traumática fue en un momento cuando se le fue retirada a la persona, según los videos, se le fue retirada a la persona y entregada a los vigilantes. Lo más probable es que haya sido entregada a las autoridades debido a su manejo como tal de este tipo de armas. Su normativa es amplia, es un poco vacía referente a su uso y su tenencia, pero sí es necesario que lo tengan las autoridades en este tipo de casos cuando ya se presentan estos hechos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular. Vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.